Y declaramos. ¡Gloria y gozo en mi corazón, con mi gato te alabaré! ¡Te alabaré, me glorificaré! ¡Te alabaré, mi buen Jesús! ¡Te alabaré, me glorificaré! ¡Te alabaré, mi buen Jesús! 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 ¡Te alabaré, me glorificaré! ¡Te alabaré, me glorificaré! ¡Te alabaré, mi buen Jesús! ¡Te alabaré, mi há Columbia! ¡Te alabaré, mi buen Jesús! ¡Te alabaré, mi buen Jesús! ¡Te alabaré, me glorificaré! ¡Ven! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias Señor 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 Señor Gracias 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 Señor que nace ahí donde está comienza a llevar una alabanza desde lo profundo de su corazón gracias Señor queremos ser de ti Señor queremos más de tu presencia Señor queremos ser más como tu Padre por eso Señor le pedimos que tu nos limpies Señor que tu nos purifiques Señor gracias Señor